Campañitas Campañitas que vais replicando Navidad vais alegres cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Navidad Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Si oí una voz cariñosa Querida amorosa Llegó Navidad Navidad Rindong Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh qué triste es andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad Navidad Vindonan Navidad Vindonan Navidad Vindonan Navidad Vindonan 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 Vindonan